Bienvenidos a los titulares del nuevo país, les saluda Sergio Contreras, comencemos. Inicia plan de razonamiento eléctrico en seis estados de Venezuela. La Corporación Eléctrica Nacional justificó la medida ante la presunta disminución de los niveles de agua en varias represas de Venezuela. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón, Iván Freites, aseguró que en PDVSA existe una nómina fantasma en la que 31.500 personas cobran sin trabajar. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general McMaster, dejará su puesto en cuestión de días. Así lo habría decidido el presidente Donald Trump, de acuerdo con cinco personas que tienen conocimiento de sus planes. Las protestas en España dejan a 10 policías heridos y seis civiles detenidos tras muerte de un vendedor ambulante en Madrid. Las protestas se generaron luego de conocerse que había muerto presuntamente tras ser perseguido por funcionarios policiales. Detenido en Colombia uno de los máximos jefes de la disidencia de las FARC, vinculado al cartel de Sinaloa, el gobierno de Santos habría ofrecido 32.000 dólares de recompensa por su captura. Quedó definido los cuadros de los cuartos de final de la Champions League. Los cruces serán entre el Barcelona y la Roma, el Sevilla y el Bayern Munich, Juventus y Real Madrid, y el Liverpool con el Manchester City. Elaborarán retrospectiva de Carlos Cruz X en Alemania. El Museo de Arte Concreta de Ingolstadt mostrará la obra del venezolano a partir de este sábado, 17 de marzo. Esta y otras noticias puede consultarla a través de nuestro portal elnuevopaís.net. Se despide Sergio Contreras.